¡Aquí me llaman! César Escuela Y el más grande de los cantantes de música popular de toda la historia La figura más apodiósica del momento Lo más inconmensurable que ha dado esta patria como artista No pudo venir, por eso está con nosotros Jansen Jiménez Ya, 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 ya Es la bobada que la única que tiene que saludar así es a mí Ay, no, es bobada, pues Bueno, ya, a ver, ya, no vamos a empezar a pelear Yo no estoy peleando, ¿quién está peleando? Nadie está peleando ¿Cuándo me viste pelear o qué? No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho Y me respeta Ay, ya, deja de ser popular Ya comenzó, ya comenzó con la sobadera En pereza Bueno, no, mira ¿Por qué no? Mejor vamos tras escena con nuestra compañera Gorlina ¿Cómo vas, Gorlina? Hola, ¿qué tal, Colombia? Estoy feliz de estar nuevamente en este caminino de las estrellas de la imitación Para dar inicio a nuestras audiciones Y aquí viene un participante ¿Usted a quién va a imitar? A Rafael A Rafael, el monstruo de la canción No, a Rafael Núñez A Rafael Núñez, pero si él no cantaba Yo tampoco Pero ¿cómo me voy a perder el papayazo que me gana en la casa? Pues si bien pueda, devorese este escenario que es todo suyo A preferencia A yo me llaman Rafael Núñez Para, 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 para mi amor No te llamas Rafael Núñez Lo sacaba los gasecitos y todo Era hermoso y no, yo no lo sentí como ese... Ah, ese ronquito de él Que es que lo saca de acá, de acá, de acá, de acá, de esta parte Ese, ese, ese ronquito tan hermoso Es que lo recuerdo, ve, me dice otra vez Él tenía un golpe glótico Porque en esa época no se usaba el golpe glótico Se usaba el golpe, ¿cómo es? Este... Gló, gló. Glóriótico Exacto, glóriótico, pero no No vi a Rafael Núñez por ninguna parte Eh... No, 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 no lo vi Negro, con todo respeto, yo creo que... Ay, no crea nada, no crea nada y no se llama, chao Chao, mi amor, nos vemos No, no te llaman, negro Ya, 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 ya Ya Ay, pero si no se llama, hijo Ya nosotros habíamos dado la opinión Le faltaban él, le faltaban como ese saludo Ya la había dado una de ellos y la había dado yo Ya, 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 ya Ya, 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 ya A ellos me llaman Juan Gabriel Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez ¿Qué? Se me olvidó otra vez la letra por los nervios Para, mi amor, es que te veo nervioso Es tu primera vez No, no, ya había estado nervioso antes Eh, no importa, mi amor Te siento afincado O sea, se ve que tienes finca, mi amor Y eso es bueno Eso es bueno a tu favor Porque controlas los gallos, mi amor Para mí, si te llamas Me encantó esa... Esa tímica que le sacaste de hermoso Me encanta, si te llamas A mí la verdad me gustó, me gustó esa forma como interpretaste la canción Para mí también te llamas esta noche Sí, gracias Hermoso, hermoso Muchas gracias Sí Sigue bien esa vocecita No, además Esa vocecita de acá Porque es que la voz cremática la sacamos de acá O sea, no ponen la respiración acá a los resonadores Sino el de acá Pero es bastante afincado porque tenía plumas Ay, callate, callate Yo pensé que era Pastor López No, 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 no Tenía como un airecito Pero estaba hermoso Sí, hermoso Los gallitos Sí Ay, qué belleza Estoy parecido Ah, yo me llaman Sandro Ay Ay, ojalá que cante Ay, ojalá que cante como son Rosa, rosa tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Todo me condena La dulce pena de sufrir Rosa, rosa Para, 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 para Verice Verice, mi amor Mira, 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 mira Verice Verice Verice, mi amor Y miro Si te llamas Sandro Sí, para, 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 para Para mí también te llamas Sandro Me gusta, me gusta esa forma Como te mueves en el escenario Ay, ya, usted es nuevo Acuérdese, venga, papá Bueno, entonces para mí también Si te llamas Sandro ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí me encantó Ese meneadito Ese meneadito Así, así De cadera Dale, papi A ver cómo es Eso Ay, me encantó Y ese cascabel híbrico ¿Sí lo escucharon? Sí Porque decía Divino Divino, mi amor Ese cascabel híbrico No lo tiene sino Sandro Que yo lo conocía Y el papá era un bizcocho Venga pa'cá Venga pa'cá Hay que revisarlo, pues No, le vas a hacer la lupa, amor Sí Vamos a ver A revisarlo, pues, mi amor A ver No, no, ¿qué es esto? Venga, a ver No, pero es que Esa peluca está fatal, mi amor Ay, eso no es peluca Es mi pelo, de verdad Bueno, listo Váyase, váyase, mijito A este no hay que mandarlo a la escuela Si no salen de belleza, mi amor Porque yo sí Está como muy despelucadito Sandro no es así Pero si te llamas Esa forma como Como mueve los aguacates Sí, no, no, no Sandro de América Pero casi me saca la pepa Este es Caraguay Sandro de América Es Sandro de América O de Millonarios No, de América Ahí deja la bobada Es de América Oye, el papá de Sandro Era un bizcocho De verdad Ave María Me tiró los perros toda la vida Pero no Estaba muy joven para mí Estaba muy joven para él Muy pollo Te gustan los pollos, ¿no? A mí me gustó Amor Amor, te gustan los pollos, ¿no? Ay, pero me lo gustó, mi cariño Con este glumero tan aterrador No, que se me hace Y me hace una serena Sí, sí Me hace una serena del programa Ay, yo me llaman Selena Selena Lita Lita Para, 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 para A mí también me palpita el corazón Pero de la rabia Porque es que No te llamas, Selena, mi amor Te falta esa sensualidad Que tenía Selena Ese, ese bailadito Es pernancaíto Que le sufría O sea, es que le fluía a Selena Ese bailado, mi amor No, no veas Selena por ningún lado No te llamas Mira, yo quiero decirte una cosa Te falta puesta en escena Total Te falta comerte el escenario Ay, maestro, escuela Ay, por favor, deme otra oportunidad Y yo me lo como No, bueno Te vamos a dar una oportunidad Para que estudies Selena Estás en manos de Jansen Ay, Jansen Mor, infortunadamente te falta Como ese bailecito que tenía Mire Eh, no, 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 no Para mí, no, y no Y además no tiene nada No, no Para mí no te llamas No te llamas Además, además La descalifiqué porque no vino con la pareja ¿Con la pareja? Reutilio Ay Venga, ¿cómo así? ¿Acaso no eras Selena y Reutilio? Ay, no Ay, no, mi amor Estás perdido No, ese está más perdido Me he volatado Es como reverso el voto No, no, mi amor Me he volto a estudiar Yo llevo ocho temporadas aquí, mi amor Si no fuera buena No estaría aquí Soy la reina del rating, mi amor Hay que estudiar Tener oído, mi amor ¿Qué pasa? Que cuando yo vendía Cuando yo vendía aguacate Ay, callate, callate Yo también vendía aguacate También vendía aguacate, maestro ¿Cuándo? 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 Ayer Selena Selena, Selena Selena, muy bien Maravillosa ¿Qué pasó? Feliz, feliz, feliz Ahora sí me doy cuenta Que los sueños sí se cumplen Discúlpame, Selena ¿Cómo así que los sueños se cumplen Si no acabas de ver Que te descalificaron? Sí, por eso Anoche soñé que me descalificaron Selena, muy bien Ya regresamos Yo me llaman Ella baila sola ¿Por qué no cantas? Luego es que no te llamas Ella baila sola Ay, mi amor Para mí Sí se llaman Ella baila sola Me pareció espectacular ¿Y no la vieron? Y sin música ni nada Eso es ser recursivo, mi amor Pues cuando la canción no tiene derechos Es espectacular Ya te dejé un verde Pues, divinas No, no sé, no sé A mí me faltó Como esa gracia que ellas tienen A mí me parece ¿Qué? No se llaman Bueno, yo les quería dar una oportunidad Pero es que ustedes sí son No, es que mira Cuando yo vendía gafas A mí me tocaba bailar solo Era una cosa muy triste Porque mi mamá no tenía Con qué darnos gafas En esa época Y me parece que no Les faltan muchas gracias todavía Se rayó este disco Ay, pero cuando va ¿Y esta señora quién es? Señora, ¿cuál señora? Respete A yo me llaman Camilo Sesto Mi vida Si es morir De amor Por amor Tengo en parida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancholía Vivir Si es morir De amor No, y nos vas a matar Para nosotros también No te llamas Brother, qué pena contigo Pero yo no veo a Camilo Sesto Por ninguna parte Y no lo vas a ver nunca más Porque es que ya falleció, mi amor En todo caso No te llamas Pero venga, como que no me llamo Si a mí me han dicho que por este concurso han pasado como cinco participantes haciendo de Camilo Yo soy el sexto O sea, Camilo Sesto Uy, negro, sí, yo no me acordaba Ya me acordé Sí, 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 efectivamente O sea, que siendo así, negro Tampoco te llamas Porque no No te llamo Venga, otra oportunidad Ay, yo si quisiera tener esta época En este yo me llamo Camilo Sesto Sí, a mí sí Es que me encanta esa voz de él Era una cosa loca, mi amor Yo vi en ti CDs de Camilo Sesto Por eso es que está difícil de invitar A mí me gustaba así Una señora chava ahí Ah, pero no era No, 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 no era una señora Era un Camilo Sesto Ay, yo me llamo Rocío Te tienes alegancia Ay, qué bueno Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me puedes querer Disfrangamente No lastimes más Mi corazón Mor, 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 perdón, perdón Mor, 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 mor que es menor que yo, ella... Eso me transforma, me transporta a la finca de mis tatatatatatatatatarabuelos. Eso. Nos divertíamos, cantábamos todas las tardes. Jugábamos a los crumpios, a los cinco huecos. No, mi amor, si te llamas. Ay, gracias. Y si te llamas, te llamas, te llamas. Pero ¿por qué me obligas a votar como tú quieres? Es que tenía mil reservas. ¿Cuáles reservas? No, no, no. No le paren polos a estos taparones, Rocío, que te vi divina. De repente se te cayó, se te salió por ahí un gallito este. Pero me parece maravilloso porque ella tenía esos gallitos. Sin ella. Gracias, gracias, Samparito. Gracias, Samparito. Esto es lo mejor que me ha pasado en toda la vida. De verdad, te lo juro. Ya, ya, ya. No sabes todo lo que has sufrido por eso. Ya, 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 ya. No sé, sobreactuas, una esponja en rojo. Ay, no, no, no. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y no, es que... Igual tiene que entrar a la escuela. Tú también. Para ser más bien. Con todo respeto, pero me parece una falta de respeto. Estoy hablando yo. Por ti. Tienen la... A yo me llaman los hermanos Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas... Para, 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 para. Me parece que las tres voces no están coordinadas, mi amor. No se llaman, hermano Rosario. Sí, no. No, brothers. Qué pena con ustedes, pero ustedes no llegan ni hermanos de los hermanos Green, ¿cierto? Eso es que... No. No, no se llaman. Están lejos, mi amor. No, miren, yo creo que entraron muy desafinados, sobre todo en la primera oración. No se llaman esta noche. Ustedes van a llegar muy lejos, pero si arrancan ya, rapidito. Sí, no, es que les... No, no, no. Yo me acuerdo cuando yo vendía Rosario, que a mí me tocaban los Rosario, porque mi mamá no tenía plata para... Ay, Dios, te disculpa. Un, dos, tres, porra, ya, 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 ya. Ay, Dios me llaman. Ay, ¿qué pasó, señores? ¿No convencieron al jurado? No, no somos los hermanos Rosario, y eso que rezábamos y rezábamos a... Hoy nos tocó los dolorosos. Ya se sabe, María. Y nosotros también rezamos para que acabaran pronto, porque el tiempo de este primer capítulo ya terminó. Nos vemos la otra semana. Ay, yo me llamo. Ay, yo me llamo. Ay, yo me llamo. Ay, yo me llamo. CC por Antarctica Films Argentina